Según entiendo, lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, es eso, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. Eso corresponde revisarlo, así anda, pero más que nada al Poder Legislativo. Es un asunto que debería atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de dos años, la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, investigar eso, a ello les corresponde, si es legal. Y va a servir también para ver a quién se incluye, porque siempre utilizan a los trabajadores como parapeto, pero los que se llevan más son los altos funcionarios. Si hay un fondo, una cosa es lo que pueda recibir de ese fondo un trabajador de base, un oficinista, los proyectistas que son los que trabaja, y cuánto puede estar recibiendo un juez, un magistrado, un ministro, porque hay niveles, nivelitos, diría, en algunos lugares, porque los de arriba se llevan millones, no exagero, millones cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos, no así los trabajadores de base.